En la jornada 13 de la Liga Iberdrola, el Barcelona ganó 7-0 al Madrid. Esta vez Pamela Tajonar fue titular y disputó los 90 minutos. En el derbi de la Igualdad, Levante y Valencia empataron a cero. Charlin Corral jugó todo el partido. Mónica Flores volvió a disputar los 90 minutos. El Atlético de Madrid ganó 3-1 al Español de Barcelona. Kenti Robles disputó todo el partido. La Real Sociedad perdió en su desplazamiento a Sevilla. Keanu Palacios, que tan solo jugó 21 minutos, marcó el gol de la Real Sociedad. El Málaga perdió 2-0 frente al Sporting de Huelva. Natalia Gómez no fue convocada. Albacete perdió 1-3 frente al Tenerife. Ania Mejía fue banca. En la clasificación, Atlético de Madrid es primero, Barcelona segundo, Levante tercero, el Valencia ocupa el octavo lugar, Albacete es noveno y la Real Sociedad décima, mientras que el Málaga es treceavo. Charlin Corral se queda en segundo lugar por el Pichichi. WELL ¡Gracias!